Y si estás vistiendo con espinas a tu pecho hoy Como dándote, por cierto, que el dolor es acierto para poder llegar Ese estante repleto con tus propios duelos Son las migas que dejaste para poder volver Oh 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 Solo agua y sol tratando de ir a lo más alto pero en vuelo Si no ves viendo el cielo aterrizó Oh 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 Fue el simiente que al fin un día surgió Oh, cuántas redes sobre tus sienes Oh, qué alma viene en mis mil seres Oh, qué alma viene en mis mil seres